Escuadra 9 Hoy me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita Y yo contesté, y yo contesté Cervezado por su boquita Luego me dijeron no hay cerveza como te gusta el tequila Dije reposado, dije reposado Pero reposado en su cajita Siempre hablo de ti, siempre hablo de ti Hasta cuando no se trata de hablar sobre ti Te veo en todos los días del hombre cuando estoy borracho Todos dicen que el alcohol me hace daño a la memoria Parece que claramente no he vivido suficiente para borrar nuestra historia Todos dicen que el alcohol va a hacer que yo viva menos Pero menos estresado y hasta menos preocupado Porque no tengo tu beso Bendito alcohol, dulce tormento Dime por qué el olvido camina tan lento Bendito alcohol, dulce tormento Que haces afuera Mejor vente pa' dentro Y vámonos por las otras mi compa Tony Y hasta que amanezca mi compa Pablo Y ese es Cuadra 9 mi primo Y se que me muevo de otro lugar Pa' ver si dejo de pensarte Yo me voy pa' las can, yo me voy pa' las can Pero a las cantinas pa' olvidarte Siempre hablo de ti Siempre hablo de ti Hasta cuando no se trata de hablar sobre ti Te veo en todos lados Y hasta doble cuando estoy borracho Todos dicen que el alcohol me hace daño a la memoria Parece que claramente no he vivido suficiente Para borrar nuestra historia Todos dicen que el alcohol Va a ser que yo viva menos Pero menos estresado Y hasta menos preocupado Porque no tengo tus besos Bendito alcohol, dulce tormento Dime por qué el olvido camina tan lento Bendito alcohol, dulce tormento Que haces afuera Mejor al centro, pa' adentro Y saludcita compadre Y saludcita compadre ¡Suscríbete al canal! Fue la loota